El miércoles 18 de junio se reunieron en las dependencias del Servicio de Vivienda y Urbanismo el director del Cereview, Eloy Grandón, el alcalde de Lota, Patricio Marchan Ulloa, ejecutivos de la empresa constructora que ejecutará el proyecto habitacional Lota Green junto a profesionales del municipio y dirigentes de la comuna. Mi impresión, como el resto de las personas que pudieron participar, es positiva. De parte de don Eloy, que es el director del Servicio, se nos informó de que el gobierno está dispuesto a trabajar por este proyecto, es decir, darle la solución habitacional a las 680 familias que están esperando hace cuatro años, producto del terremoto del 2010. En la oportunidad, la autoridad del Servicio manifestó toda su disposición, voluntad y compromiso con el proyecto habitacional, junto con recalcar que existirá un poco de demora, ya que se está en búsqueda de la EGIS que se hará cargo, pero el proyecto se realizará. Parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo siempre ha existido a disposición con todas las familias, solo que, en este caso en particular, el tema es más complicado porque hay situaciones de geografía, situaciones de cota, situaciones morfológicas del lugar que hacen que es probable que este proyecto salga un poco más caro. Pero no lo sabemos. Y por qué no lo sabemos es que la EGIS tiene que colocarse de acuerdo con la empresa constructora para que, en definitiva, podamos tener un costo definido. Bueno, este es un proyecto emblemático para la Comunidad de Lota, emblemático para sus dirigentes. Aquí estamos hablando de, no de número, da igual la rentabilidad económica. Aquí tenemos que hablar de rentabilidad social. Y yo creo que la gente no puede esperar más. Pueden haber temas técnicos, hay que superarlo, lo vamos a corregir todo. Aquí existe voluntad de todo. Y yo me voy a ir muy conforme. Cada uno llega a una pega específica. La empresa, la EGIS, una nueva EGIS, porque se nos cayó la EGIS que teníamos, ¿no es cierto? Y ahora una nueva EGIS. Vamos a comenzar hoy en la tarde con una nueva EGIS. Los comités ya no dan una función específica y recomendaciones. Pero yo me voy con una imagen de voluntad de parte de nuestro director, el hoy grandón. Le aguanto mucho empeño. Y también del Ceremi. Yo creo que han planteado nuevas observaciones. La vamos a corregir. Así que, muy, muy contento. Creo que ha sido una buena reunión. Y tenemos que seguir avanzando. Lota. Avanzamos contigo. Avanzamos contigo. Gracias.